La palabra no es que el detuvo, el retrasó, a mi manera de ver es así, siempre pues hay las leyes, hay una cantidad de elementos que tú debes cumplir y bueno cuando un país es serio y cuando se respeta la ley y los que en este caso tengan la despensa de este señor están amparados están dentro del esquema de la ley del estado colombiano, bueno el tribunal tiene que atenderlo. El mejor ejemplo de eso es el señor Azal, batalló, hizo, deshizo, mandaron, amenazaron, hicieron todo lo que le hagan y aquí está para eso. Así que yo, son cuestiones que ellos dilatan pero no impiden porque finalmente yo voy a dar el ejemplo que he comentado con algunos compañeros como el caso del pollo. El pollo Carvajal también ha hecho lo propio para retrasar su entrega. El pollo Carvajal tenía un adelantado proceso en los Estados Unidos y yo lo llamé una tumba aquí porque iba a terminar en una cárcel o iba a terminar en una cárcel y se puso a hacer tumbas en varias partes del mundo. Cuando tú te pones a decir cosas así y que no tienes sustento, no tienes cómo soportarlo sencillamente pues eso se va a caer. Tú lo único que haces dilatar el proceso. Y bueno, obviamente los jueces tienen que oír y tienen que tomar en cuenta lo que los planteamientos de los abogados en la defensa hacen y como dije al principio, pues cuando hay un estado de derecho que funciona, se le respetan los derechos a las personas que están detenidas, se investigan. Pero estas son cosas que, a mi manera de ver, van a terminar como tienen que terminar. Este señor, en el caso de Kliber, va a ser juzgado por los delitos que no pueden estar acusados, porque él está acusado por el tema del narcotráfico. No tiene nada que ver con el tema de si iba a invadir Venezuela o si iba a sacar Maduro. Es un tema de narcotráfico. Eso no tiene nada que ver con una cosa con la otra. Como igual pasa con el señor Carvajal, que en su momento, pues después que diga todo lo que va a decir en España, va a terminar acá en los Estados Unidos. Y a todos los países que han mencionado, lo van a pedir el sistema de justicia para que aclare y aclare lo que les guiñó en su momento sobre entrega de dinero, reuniones con diputados, etcétera, etcétera, etcétera. Desde que me gradué de detective, yo recibí mi placa y mi arma en el año 81, en el APTJ. Y mi trabajo siempre ha sido defender la ley. Y cada vez que un criminal termina en las rejas o tras las rejas, obviamente me siento satisfecho con la labor cumplida. Por lo demás, pues, pienso que es un ser humano, que también tiene familia, que también tiene una serie de gente, familia detrás de él, que sufrirá las consecuencias de sus acciones, pero que lamentablemente ha cometido un delito y tiene que pagar por el delito que cometió. No me... O sea, a mí esas cosas, desde que tengo uso de razón dentro de la policía, jamás fueron cosas que me hacen sentirme feliz, porque mi problema no es personal, el problema es que se respete la ley. El mejor sistema de justicia es el que no tiene espacio ni para la impunidad ni para la revancha. El mejor sistema de justicia es el que es honesto. Y es por eso, pues, que yo respeto la ley y todo el que ha violado la ley tiene que cumplir con un congo. Bueno, con lo que establece la ley.